Sigan bailando, sigan gozando A María Elena yo vine a ver, a proponerle todo mi querer Porque yo quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te deseaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo les regalé un beso de amor